Hola, muy buenas. Si estabas pensando en cambiar tu freidora de aire por una de dos cajones, tienes que ver lo que te voy a enseñar hoy. Y es que llega la nueva CECOFRY FOODCART 11000 CONNECTED, con triple resistencia y conexión wifi. Un concepto diferente de freidora y horno todo junto, ya que tenemos un total de 11 litros de capacidad repartidos en dos zonas de cocinado, puestas una encima de la otra. Interesante, ¿verdad? Además, os enseñaré el paso a paso de hacer una receta de arroz al horno usando la airfryer. Queda delicioso y es muy sencillito de cocinar. Dentro intro y comenzamos. Antes de seguir, decirte que este vídeo es una colaboración con CECOTEC que me ha prestado su nueva máquina para probarla. Te dejo en la caja de información de este vídeo todos los enlaces para que veas dónde está el mejor precio posible estos días y que además puedas ir a verla con más detalles técnicos. Estos son enlaces de afiliado. Con ellos, si realizas la compra, no te costará más, pero me estarás apoyando ya que me podré llevar una pequeñita comisión para poder seguir realizando estos vídeos de prueba. Y bueno, ahora sí, te cuento más sobre esta CECOFRY. La verdad es que me ha sorprendido su nuevo formato, ya que combina una freidora de aire de 6 litros de cajón extraíble con una zona inferior tipo horno de 5 litros de capacidad y con doble resistencia arriba y abajo. Tiene una potencia total de 1.850 vatios y con ella podremos cocinar dos platos al mismo tiempo e incluso tiene un botón de sincronización para decirle que los dos platos acaben de cocinarse al mismo tiempo. Su zona de horno es muy útil para hacer pizzas de hasta 9 pulgadas, es decir, unos 23 centímetros de diámetro. Su diseño es totalmente en color negro mate, menos el mango de la cubeta y el del horno que son en gris plata. Es un diseño moderno y tiene un tamaño bastante compacto en cuanto al espacio que nos ocupa en la encimera, menos en altura, que sí que impone. En concreto, sus medidas son de 32 centímetros de ancho por 40,4 de alto por 44 centímetros de fondo hasta su asa. La cubeta de la freidora tiene unas medidas interiores útiles bastante generosas, donde cabe de todo para que se cocine de forma uniforme. En concreto, sus medidas son de 24 por 24 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto desde su rejilla. Y el espacio útil del horno es de 25 centímetros de ancho por 23 de fondo por 6 centímetros de alto. Sus bandejas son de un teflón antiadherente en los que no se pega nada y en la parte del horno nos viene tanto la bandeja de cocinado como otra bandeja inferior recoge migas para evitar que algo caiga sobre la resistencia y que la manchen. La zona del airfryer tiene una resistencia superior con su ventilador. La parte inferior, la del horno, tiene su propio ventilador y una doble resistencia tanto por arriba como por abajo para hacer así el efecto de un dorado perfecto. Al no tener mucha altura, los alimentos se cocinan muy bien y de forma rápida. La bandeja tiene dos alturas posibles. La pantalla se ve bastante bien y todos los botones son táctiles. Tenemos controles por separado para cada zona de cocinado. La de la izquierda es para el cajón de la freidora de aire y la parte derecha es para la parte del horno inferior. Tiene ocho menús preconfigurados con los que podremos freír con aire, cocinar en el grill, hornear, asar, fermentar masas como de pan o de pizza, deshidratar, recalentar y mantener la comida caliente. Su termostato es regulable entre los 40 y los 230 grados. Esto está muy bien, ya que no todas las freidoras de aire llegan más allá de los 200 grados. Me ha gustado que tenga avisador de cuando hay que darle la vuelta a los alimentos. A la mitad del tiempo la máquina pita y nos sale un mensajito de darle la vuelta. También es genial que tenga precalentamiento automático. Cuando alcance la temperatura nos avisará de que ya podemos introducir los alimentos. Recetario. Gracias a su conexión wifi y al control a través de la aplicación en el teléfono móvil, podemos gestionar y ajustar las configuraciones de cocción de una forma remota, desde cualquier lugar de la casa o de donde estemos. Así podemos cocinar la comida de manera más cómoda y flexible, controlando los tiempos y temperaturas con tan solo unos toques en nuestro teléfono. En la aplicación que podemos descargarnos leyendo el código QR que vemos en el cajón de la freidora, encontramos algunas recetas muy muy interesantes. La mayoría están pensadas para hacerlas en el cajón grande de la Air Fryer, pero ya es cuestión de que nos organicemos y de que las adaptemos también a la parte del horno si queremos hacer dos platos a la vez. Para ello sí que veo esencial que te hagas con alguna fuente o recipiente apto para horno que sea un poco alto y compruebes que te entra bien en el espacio de esta zona de cocinado. Así no estarás limitado solamente a la bandejita que viene incluida. Cocinando con la Zeko Fry Food Cart 11.000. Pues bien, para comprobar la efectividad cocinando con la Food Cart 11.000. Cociné patatas fritas en su cajón mientras hice unas piezas de pollo al grill en su parte de horno y la verdad es que fue una gozada el poder tener las dos cosas cocinadas al mismo tiempo y es que quedaron súper bien. Hice unas hamburguesas en su parrilla de grill, quedaron espectaculares, bien hechas por fuera y jugositas por dentro. Las acompañé de unos pimientos verdes que freí al mismo tiempo arriba en su cajón. Los mulos de pollo salen también riquísimos. La zona de horno es ideal para cocinar pequeños aperitivos de una forma rápida y sin casi ensuciar. En 12 minutos hice unas gambas rebozadas y unos dátiles con bacon. De igual forma me quedaron muy bien estas croquetas. Otro día monté una cena en un pispás. Simplemente freí unas anillas congeladas de calamar rebozado en la parte de freidora, mientras que abajo en el horno hice una pizza congelada. En 15 minutos lo tenía todo preparado. Vamos, una gozada. La parte del horno viene estupendo para gratinar de una forma rápida. Cuando hago macarrones, por ejemplo, los pongo en una bandeja de cristal y los gratino en poco tiempo. Como se quedan muy cerca de las resistencias de arriba, pues se hacen enseguida. También lo estoy usando muchísimo para cocinar porras y churros congelados. En 8 minutos están listos y es que parecen de churrería y encima calentitos y recién hechos. Por último, quiero enseñarte paso a paso cómo hacer una receta de arroz al horno usando el cajón de la airfryer. Y es que sale perfecto y de esta forma te evitas encender el horno. Usaremos como ingredientes arroz de grano redondo, caldo de pollo o de cocido, magro de cerdo, panceta, morcilla, chorizo, unos garbazos cocidos, dientes de ajo, un tomate, un poquito de salsa de tomate y pimentón. Comenzaremos quitando la rejilla de la airfryer. Usaremos el cajón principal sin ella. Precalentamos a 200 grados y una vez caliente, ponemos dos cucharadas de aceite de oliva junto al magro de cerdo y la panceta. Freímos 5 minutos a 200 grados. Luego añadimos la morcilla y el chorizo cortado todo en rodajas y los dientes de ajo que dejaremos con su piel, pero a los que les habremos dado unos cortes. Cocinamos a 200 grados durante dos minutos. Mientras tanto, ponemos el caldo en un cazo y lo vamos a llevar a ebullición directamente en el fuego. Abrimos y añadimos la salsa de tomate, el pimentón y el arroz. Removemos y freímos dos minutos más a 200 grados. Ahora añadimos los garbanzos, la sal, la cúrcuma o colorante y el caldo que estará muy caliente, ya que previamente lo hemos llevado a ebullición en un cazo en el fuego de la vitro. Y esto de verdad que es muy importante. Si el caldo no lo has calentado así previamente, la receta no te va a salir nunca bien. Removeremos y cocinaremos el arroz a 180 grados durante 40 minutos. A mitad del tiempo, abrimos y colocaremos encima un tomate grande cortado en rodajas gruesas. Cerramos el cajón y dejamos que termine el tiempo de la freidora de aire. Y cuando acabe, comprobamos y veremos que tenemos un arroz al horno perfecto, con una pinta espectacular. Queda suelto y con un sabor potente y riquísimo. Bueno, en conclusión, la FECOFRY FOODCART 11000 es una máquina que cubre las necesidades de los que usamos ya para casi todo la freidora sin aceite, pero vemos que se nos quedaba corta porque necesitábamos hacer dos alimentos al mismo tiempo, pero veíamos que un airfryer de doble cubeta de las tradicionales, pues se nos hacían demasiado grandes en anchura, sobre todo porque tenemos poco espacio en la cocina. Esta solución que nos propone aquí FECOTECH, la verdad es que me parece un gran acierto, que además es que cocina muy bien, es rápida y alcanza los 230 grados. Su espacio de horno de 5 litros es muy útil y se precalienta enseguida, aunque os confieso que me hubiera encantado que la puerta de ese horno hubiera sido de cristal para ver cómo se cocina lo de dentro. En cuanto a su precio, para ser un 2 en 1, veo que está bastante ajustado. Creo que es una muy buena compra, por lo tanto, creo que esta FECOFRY es una excelente opción para cocinar dos platos a la vez de una forma eficiente y en poco espacio. Te dejo en la cajita de información del vídeo los enlaces para que la compres al mejor precio posible si te ha gustado. Pásate a verla ya mismo. Y bueno, nada más por hoy. Espero que te haya encantado este vídeo y que si tienes alguna duda me la dejes en los comentarios. Nos vemos muy prontito aquí en Dos Rombos en vuestro canal de La Cocina Práctica. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directo a lafreidora de aire.com con recetas, trucos y unboxings. Suscríbete al canal